Con ganas, con ganas Dale, dale, dale Dale, cuarta, dale, cuarta, dale, cuarta Corre, corre, corre Y ya tenemos ganador Perfecto, primero, segundo, tercer, cuarto lugar Y ya tenemos ganador y ganadora Vamos aquí Dos, uno, vamos Dale, dale, dale Salte, salte, salte Dale, dale, dale Media vuelta Ahí están, ahí están Y cabina, cabina En el primer lugar Cabina en el primer lugar Del equipo azul Y todas llegaron Todas llegaron Felicidades Cari, acá su equipo El tal, por favor, a Carita Perfecto ¿Listas? ¿Están listas? Sí, todas En su marcas ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos! Y ya tenemos el primer lugar Perfecto Ya tenemos el primer lugar Y se lleva su muñequita Vamos a ver ¿Tu nombre? Ana Paula Ana Paula se lleva su muñequita En esa carrera de costalados Perfecto Perfecto Vamos a ver No se gruten No se gruten No se gruten Pase, pase La línea Pase la línea Muy bien Ya, dale esos kits Dale esos kits a todos Uno, vamos ¡Ajá! 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 Ahí está el plátano Está encabezando Está en primer lugar Vaya que tiene práctica ¿Eh? Ahí vamos a ver Y da, ya, ya Ya llega Vamos a ver Y ganó el amarillo Ganó el equipo amarillo Y se come el plátano Estefano Y se lo come ¡Perfecto! Entre las mamás Los papás Los niños Las niñas Vamos a ver ¡Ajá! Ya sé que está ganando Ya sé que está ganando ¡Uy! ¡Ese DJ! ¡Ese DJ! ¡Ese DJ! Voj, voj, voj Voj, voj ¡Ajá! ¡Abajo! 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 A ver ¡Vamos a ver! ¡¡¡Ey! y hace quien va a ganar vamos a ver un último oportunidad las chicas arriba arriba las chicas las chicas arriba la media vuelta las chicas las chicas las chicas las chicas las chicas las chicas los chicas los chicas ¡Suscríbete al canal!